Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones a la bunda que se dejan El pensar no verás en lo que yo te ofrezco Es algo incondicional, incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches En tu historia quiero cantar en el final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberte oído llegar ¡Eso es estilo! ¡Exte band! ¡Exte band! ¡Exte band!